Amigos, obviamente yo no voy a probar esto, o sea, eso es un no rotundo, no hay forma, pero el señor productor, el señor camarógrafo sí se va a atrever. Quiero que me digas, Trashy, ¿cómo te sientes? La neta, la neta, la neta, estoy muy nervioso porque no sé cuál vaya a ser el sabor y por el tamaño del insecto. Está gigante, está gigantesco. ¿De dónde saquen estos animales? Vamos a proceder a cortarlo. Ay, no. Y voy a agarrar la parte con más carnita. A ver, sí, sí, sí. ¿Esta es? Ahí va. No. ¡Iu! ¡Iu! Se lo metió todo. Uy, no, Trashy, me está dando mucho esco. Es muy difícil de masticar por la cáscara, tiene un sabor muy fuerte. Cuando lo masticas, sale como... No, 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 no. Pero, siendo 100% un extraño, no está malo. No, no te creo. Te lo prometo, no sabe mal. Pues bueno, amigos, esta fue la experiencia de comer bichos extraños aquí en Japón.